Ahora vas a morir Me siento seguro y poderoso aquí Y hagamos una recapitulación En este caso estamos ya a punto de rescatar a Emily Pues lo que estamos intentando hacer Y acabar con los conspiradores Aquellos que tanto cariño nos tenían Y que tantas cosas nos pedían Y tanto hacíamos nosotros por ellos Pues... Ya os acordáis que nos dieron la puñalada por la espalda Así que después de... Pasarnos por el... Hotspits Pass Bueno, por el sitio Por nuestra guarida La que teníamos antes por ahí Allá descubrimos un montón de cosas Como por ejemplo estuvimos con Piero Estuvimos con... ¿Qué es eso? Estuvimos con Piero, con Sokolov Con Calista Con Samuel también Que Samuel ha sido quien nos ha traído ¿Habéis visto a un tío? Sí Vamos a dejarte KO Por si las moscas Venga, hasta luego amigo, a dormir Gracias por tu colaboración Vale Y este... ¿Y este de dónde ha salido? Y ese... No me jodas que ha visto el puto cadáver No alertes, no alertes, no alertes Te vas a ir tú también Vas a seguir el mismo camino que él Que lo sepas ¿Ves? O sea... Ahora giraba la cara para allá No ha alertado a nadie, ¿no? Vale Sube de arriba Bueno, ahí mismo Ok O para arriba, no Vamos a dejarlos... A todos estos aquí Y en fin Esperemos que este... No sé si será el último capítulo Siempre digo lo mismo Siempre digo Va a ser el último capítulo Culo macho No te he tirado con tanta fuerza Para ese ruido que has hecho Que parece que te des cogering Al cuello Vamos a coger esto también Este cuerpo No, cógelo, por dios Corvo, Corvo ¿Por qué te tumbas? Gracias, Corvo Por tu amabilidad A la hora de recibir órdenes Siempre digo que va a ser el último capítulo Porque la historia así lo parece Del mismo modo Que lo parecía cuando Acabamos con el Lord Regente Que... Bueno, ahí sí que es cierto que dije Un final un poco raro, ¿no? Para todo lo que... La expectación que estaba creando A ver... Torre de entrada, o sea, está por ahí No sé por qué estoy yendo por aquí En plan limpieza De la ciudad Matando uno por uno a todos Vamos a subir aquí arriba Y conversaciones de guardias, por favor ¿Puedo subirme ahí también? ¿No me deja subirme ahí? Pues debería Hay un Manfizer, muchacho A ver, pero ahí arriba sí me deja Es curioso, ¿eh? Qué curioso A ver... Esto era el faro Mira, torre de entrada, el King Sparrow ¿Estamos dentro ya? Sí, sí, estamos dentro Nada, lo tonto, lo tonto me he saltado Toda esta mierda de... Seguridad A ver esta cuerda que me ha tocado los narices Porque... Las narices, perdón, ya no sé ni vocalizar A ver... Ese tío... Ya empezamos con el Vistaguila ¿Qué te juegas a que me ve? Es tornudado, ¿no? ¿Por qué tienes tornudo? Ascensor... ¿Y no había nada más? Aún no... Conseguí ya la runa que había entonces Solamente había una A ver... Cuidado el cuervo Que lo tuyo... No es el parkour A pesar de que veces Dano diga lo mismo Oye, pues me está... O sea... Coño, he tenido suerte ya al escoger subir por aquí arriba Tenía mucha suerte, no sabía que era tan fácil entre comillas Uy, 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 que no me ve ¡Nas! ¿No? ¿No me has visto? Ese giro que has hecho ahí en plan... Vueltita de Divisbal, que... Estoy un poco como que... Expuesto... A que me vean... No sé si me iba a ver... Bueno, mira, ese me estaba viendo casualmente ¿Podemos meternos aquí de incógnito? ¡No! Ya hablé del ascensor y no tengo la llave ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¡No! 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 ¡No se ha enterado a nadie! ¡No se ha enterado a nadie! ¡Cógelo! ¡Coge el cuerpo! ¡Coge el cuerpo! ¡Corpo! ¡Por favor! ¡Coge el cuerpo! ¡El cuerpo! No sé ni lo que digo Este cuerpo me lo voy a llevar conmigo porque como... ¿Por qué matarlo? Es que se va a escalabrar Es que no quiero matarlo Ya sabéis que no me gusta matar ¡Hola! ¡Cómo se la haga el juego, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bajón de FPS hay! Se nota un montón Que este pedazo de tamaño de mapas no está... No está hecho para PlayStation 3, ni de coña Para consolas en general No sé cómo irá en la Xbox, pero... Bueno, irá Faro Burrows Bueno, estamos aquí El cuerpo misteriosamente ha desaparecido El que ha entrado con nosotros en el ascensor O al menos yo no lo veo No puedo moverme No sé qué pasa Y estamos andando por el ascensor del faro Y esto me huele a cinemática ¿No? Ah, pues no Hay cinemática ¿Y el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¡Ha desaparecido! ¡Cuidado! Pues nada Eh... Si es que hace ahí Faro 47 ¿Esto es enorme o qué pasa? Porque parece que vas a llegar al final Y siempre hay algo más Siempre hay algo más A ver ¿No hay nada? Pues no hay nada A ver Tú... Tú no te muevas, eh Tú no te muevas Vas a mear, de verdad Pues... Mal momento para mear cuando viene el corvo Muy mal momento para mear ¿Te matarás? No, desde aquí no te matas ni de coña O sí, que hay piedras Qué buena persona soy, eh Qué buena persona soy ¡No, no, no! No, no te escalabres No te escalabres Venga ahí, haciendo el pino puente Que parece que estás un poco... No, me estoy... Estoy recostado No estoy durmiendo, estoy recostado Eh, ¿qué le pasa? Nada Me ha parecido que había algo raro ahí, pero no Es que largo tengo el pelo, coño Cortárselo ya, Gonzalo Cortárselo ya A ver ahí, un tío Coño, cómo se puede el viento aquí, eh Un tío que esté... No me va a caer otra que... O bien posesión o bien dardo Porque voy a optar por el dardo Y rezo para que no te caigase, amigo Bien Pero como se caiga para abajo Me va a hacer la gracia ¡No! ¡Corre! Bueno, estoy también Dardo Dardo que te va Becerda, por favor Becerda y sus bugs, eh Ya lo visteis en aquel episodio Donde había... Cogemos a un par de... No sé, de lo que eran De guardas o de una guarda y una... O sea, un guarda y una... Coño, ¿cómo se llama? Un asistenta, joder Y se quedaban por ahí atrancados en las literas Pues mirad Bueno, este no está tan atrancado No está tan enganchadete ahí, pero... ¿Quién habla por ahí, coño? ¿Quién tose? Estoy aquí cargándome a todos, eh ¿No te dais la vuelta, no? ¡Ya no os la he puesto! Joder... He usado esto por variar un poquito Por no estar todo el rato usando Los... Eh... Principalmente porque los dardos me dan... Vale que el mana me sirve para todo Pero... Los dardos me dan más utilidad Al fin y al cabo O sea, más distancia Más poder... No tener que acercarme Para... Acabar con el tío Más agradece Que paga el tiempo también, hombre Gasta muchísimo, muchísimo mana Pero bueno En fin Alternamos un poquito Y así no se nos gasta ninguna de las dos cosas A ver... Qué miedo esa estatua Esa estatua quien es el loregente, ¿no? Sí, el que estaba antes ¿Qué me das aquí? Uno de salud De salud no necesito Si no me tocan Si soy de infiltración Dame mana, por favor Juego, dame mana Bueno, estamos en el faro ya He traído el faro conseguido Bueno, bueno, bueno Musicote aquí Recuerda, es que no le consigo ir Solamente veo lo que pone ahí Pero no le digo realmente El hijo menor ha tormentado por sus hermanos ¿Quién es el que habla? ¿Quién está hablando? Como si estuviese analizando aquí a todo el mundo A ver qué me han puesto aquí Es que están los dos He visto a uno cogiendo la botella ahí Ahí Rescata a Emily Elimina al almirante Hayblock Hay Hayblock Hay Hayblock Hay Hayblock Por cuestión de honor A este lo vamos a matar en sigilo Todo esto es culpa de Martin Si no hubiéramos ayudado a Corvo Si Corvo no hubiera hecho tan bien su trabajo Si Corvo no hubiera hecho tan bien su trabajo ¿Ha matado a Martin también? Pero se le dio la pinza a este A ver, tú Amigo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy perdiendo? Esto es tuyo La llave de la celda Emily se alegrará Le causaste una gran impresión ¿Lo sabías? Preguntaba mucho por ti ¿Dónde andabas? ¿Qué hacías? Lo conté Al final se lo conté Desde el principio cuando solo... ¿Qué? Me cago en la puta No tenía que elegir la llave Me cago en la puta Dios, te vas a cagar Hijo de puta No hay guardas, no hay guardas Joder con el puto revolver Yo uso el revolver Cacho cabrón ¿Ya esta? ¿Ya esta? ¡Ah no! Ah bueno, ahora si Ah no, así Joder Un poco... Anti-éxtasis ha sido esto, eh Tenía que haber... Qué rabia me da Qué rabia me da haberle cortado No sabía que cogiendo la llave iba a pasar eso ¿Se ha cargado Lord Pendleton? ¿Se ha cargado a Martin? Se le había ido la pinza completamente al tío Se le había ido, pero completamente Tenía que haberle dejado hablar Joder, hostia Qué rabia Estoy haciendo esto porque no sabía qué hacer Quería haberle escuchado, coño Qué rabia ¿Qué es esto? Qué malo Esto es para hablar, esto es para hablar Vale, vale, vale Bueno, tampoco... Es decir, no tenía mucho que contarnos Emily está ahí, vale, muy muy... Bueno, vamos a hablar con Emily antes de nada Guardamos las espadas que nos apetece que me vea No, hija, no, no es el almirante Hablo ¿Cómo no me dejes salir? Te castigaré mirando a la pared hasta que aprendas a comportarte Niña, yo te he enseñado cosas mejores que eso, eh ¡Hombre! ¿Qué pasa Emily? ¿Dirá todo bien ahora? ¿Ser emperatriz? Larga vida emperatriz Es el título Es el logrito que sale de arriba Bueno, estas son las... Resoluciones Espero que no acabe esto así, eh La luz al final Estas son las estadísticas Reducido Fantasma Nunca te han descubierto No has matado a nadie Caos global Bueno, está bien Está bien, está bien Vamos a darle Y así acaba el interregno Ahora Emily Coldwin I Ocupará el trono de su madre Tras un periodo de agitación Te alzarás a su lado, corvo Guiando su juventud Protegiéndola de aquellos que buscan aprovecharse de ella O hacerle daño La observaste y escuchaste cuando otros hombres habrían gritado con furia Te contuviste en vez de golpear Así pues, con la desaparición de la peste y el ascenso de Emily Llega una edad dorada, propiciada por tus actos Esto se supone que es el final bueno Y en unas décadas Pone Cuando tu pelo se torne blanco y abandones este mundo La emperatriz, Emily la sabia En la cúspide de su poder Tenderá tu cuerpo en la gran tumba de su madre Porque fuiste para ella más que su protector real Adiós, corvo Lo bastante oscuro es el logro Bueno, supongo que la música que habréis empezado a oír O que la habréis quitado desde el principio porque supongo que tendrá copyright Está sonando una canción que seguro, seguro que tiene copyright y no me apetece que me salte nada En fin, buen título Muy buen juego, muy buen sabor de boca me ha dejado Es cierto que tiene un poco de activajos Hay zonas que no saben muy integrarte Pero bueno, en fin Me ha gustado bastante, la verdad O sea, titulazo, eh Totalmente diferente a lo que había jugado hasta ahora Muy original Me recuerda en cierta a mí de un poco a Handlike Por el tema de que no habla el protagonista Le da un poco de libertad para que tú pienses lo que tú quieras De lo que está pasando, de la historia en sí Y la libertad de acción Muy buena, muy correcta Pero peca a veces de demasiado Y te hace el juego incluso demasiado fácil De cualquier modo, me habéis dicho algunos que hay más finales Que hay unos cuantos No sé si tres o cuatro me dijisteis Aquellos que ya conocíais del videojuego Y que a ver si lo podía subir para enseñaroslo Entonces, continuad viendo este vídeo Me imagino que al acabar O bien habré rejuego todo un poco complicado Pero intentaré buscarlos por ahí Y os lo pondré a ver qué os parecen Y a ver yo también qué me parecen Pues los tengo que buscar O rejugarlos, como os digo Ya veré qué se me ocurre Voy a dejar esto yo al menos de momento ahora No sé si va a salir algo más No tengo ni idea de si después hay un easter egg Estilo Call of Duty Black Ops 2 con la campaña Quién sabe, parece a mí que no Pero bueno, en fin Titulazo sin duda Muy recomendable Dishonored Buen videojuego Quizás no el mejor del año Pero oye, titulazo sin duda Así que nada, vamos a dejarlo aquí Como digo, si hay algo posteriormente Que mira, ahora está saliendo ya Los encargos de todo Por lo que me parece que no Así que nada, espero que os haya gustado Y nada más Sed felices Gracias por estar ahí desde luego en la serie Vendrán nuevas series después de esta Ya veré qué se me ocurre Tengo alguna que otra idea Pero bueno, en fin Sed felices Y nos vemos Podrías haberte sentado en el trono conmigo Pero ahora Corvo viene hacia aquí Listo para arruinarlo Sabía que vendrías Eres mi héroe Los demás están muertos, ¿verdad? No importa Iba a hacerlos ejecutar igualmente Voy a ser emperatriz ¿Y qué contará la historia? ¿Que la hija de la emperatriz asesinada Ascendió al trono sobre una montaña de cadáveres? ¿Llevada por un asesino llamado Corvo? No Dirán que la pequeña Emily Coldwin I Subió al poder en una época de terror y corrupción Y que hizo cuanto pudo en un mundo que no trata bien a las niñas ni a las emperatrices Tanto si las historias que se cuenten dicen tu nombre o no Ella recordará que Corvo estuvo allí Pero... Corvo viene hacia aquí No des un paso más O saltaré ¡Corvo! ¡Sálvame! ¡Calla! No lo hagas ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Corvo! 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 No sé tú, Corvo Pero lo he pasado muy bien Intriga y misterio Matanza y traición Los externores de un imperio Fuiste un espíritu vengador Sembrando el caos a cada paso La ciudad se devora a sí misma Mentirosos, mercaderes y nobles Como gusanos en un cadáver Pronto no quedará nada para las ratas Pues tanto mejor El imperio ya estaba moribundo Completamente podrido No hacía falta más que el hombre adecuado Para dar el golpe final Y ahora zarparás en un barco Y pondrás rumbo al horizonte Una duda ¿Estás persiguiendo algo? ¿O solo huyes? ¡Gracias por ver el video!